Será este miércoles cuando se produzca el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía y el Partido Socialista ha asegurado que vive con preocupación por el acuerdo entre Partido Popular y Vox. Los socialistas se muestran seguros de que este tiene una letra pequeña que los andaluces aún no conocen. El Partido Socialista ha asegurado además que tras dicho acuerdo es legítimo que el movimiento feminista esté preocupado. Se están haciendo reflexiones que ponen en duda y ponen en riesgo la lucha de tantos años, la lucha de tantas mujeres, la lucha de tantas mujeres, como digo, pues se pone en duda que esos logros no den paso atrás. Por otra parte, Fernández se ha referido a la manifestación que se aprobó en Diputación y en el Ayuntamiento para exigir unas mejores infraestructuras para Huelva. Será también este miércoles cuando tenga lugar una reunión en el Consehistorio para ponerla en marcha. Con la idea de iniciar un calendario, iniciar una hoja de ruta, que nos lleve a una manifestación que fue el objetivo y el objeto de la aprobación de las dos iniciativas que se presentaron tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación, en ambas cámaras, con el objetivo, como digo, de yo no la trataría como el punto final de las reivindicaciones, sino el arranque. Por último, los socialistas se han referido a los presupuestos generales que se presentarán provincializados esta tarde. El Partido Socialista de Huelva asegura va a estar muy pendiente de que la provincia reciba lo que merece.